Buenas noches, compañeras y compañeros. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, buenas noches a la ciudadanía de México. Hoy vamos a tener esta tercera ronda de presentación sobre la situación del coronavirus, el nuevo coronavirus 2019 en el mundo y en México. Y como hemos comentado en los días recientes, nos interesa que la población se familiarice con el significado de esta epidemia y se ponga en la dimensión correcta, en la proporción correcta lo que significa la epidemia. Y como hemos dicho y lo seguiremos diciendo, se trata no de preocuparse, se trata de ocuparse. No es una emergencia, es una epidemia. Y estamos en el episodio uno o en el escenario uno, en donde hemos tenido algunos casos importados y estamos actuando de acuerdo a las recomendaciones internacionales con los esquemas de mitigación que consisten en reducir la velocidad de transmisión. Y esta velocidad de transmisión se reduce fundamentalmente con tres mecanismos, tres intervenciones. La primera es detectar tempranamente los casos. La segunda es cuando estos casos son detectados, se ponen en aislamiento preventivo. Este, quiero especificar, es un aislamiento voluntario, no se le fuerza a ninguna persona a hacerlo, pero hemos tenido una gran colaboración por parte de las personas que hasta el momento han sido identificadas como infectadas o enfermas por este virus. Aprovecho en ese sentido para agradecer la gran disposición de la población mexicana y de manera muy específica a estas cinco personas que fueron infectadas y que presentaron la enfermedad. Me parece verdaderamente digno de mención que, por un lado, tengan la disposición de colaborar y mantenerse en el aislamiento preventivo, entendiendo que eso es de importancia, no solamente para ayudarles a que ellos mismos se recuperen y estén en una observación médica apropiada, sino para proteger a todos los demás. Entonces, mi reconocimiento, mi agradecimiento a estas personas que han estado enfermas. Y como sabemos, muy pronto estas cinco personas que hasta el momento han sido detectadas van a estar bien, tienen síntomas leves, como la enorme mayoría de las personas que se infectan y enferman por el nuevo coronavirus. Y el último que menciono como una medida muy importante de prevención y de control, que es parte de esta estrategia de mitigación, en la que lo que interesa es reducir la velocidad a la que se propaga el virus, es el estudio de los contactos. El estudio de los contactos es una técnica muy bien establecida del trabajo de la epidemiología que consiste en que a través de la entrevista médica a los pacientes, a las personas enfermas, se empieza a reconstruir junto con los pacientes y muchas veces con la colaboración de la familia médica, en qué lugares han estado, con qué personas estuvieron en contacto, en qué días específicos, porque dependiendo de esa relación, esa cercanía, es donde uno puede identificar si hay personas que podrían tener la infección. Hoy les vamos a relatar el caso más reciente, ya no es ninguna noticia, puesto que hoy en la tarde el secretario de Salud de Chiapas, nuestro querido amigo el doctor Cruz Castellanos, explicó que Chiapas presenta un nuevo caso. En esta situación es revelador que el caso fue identificado no porque tuviera muchos síntomas, es decir, la persona no fue a atención médica porque no la necesitaba, sino porque en la investigación de contactos que se hizo para la persona que ayer comentamos que está enferma en Torreón, Coahuila, esta persona nos refirió que una compañera o amiga o conocida suya había estado en la misma experiencia de viaje en el norte de Italia y esta investigación epidemiológica es la que nos llevó hasta detectar a la persona en Chiapas. Entonces, vean ustedes cómo es muy importante el trabajo que hace la salud pública, que hace la epidemiología y, como decíamos hace un par de días, así funciona la epidemiología. La epidemiología es la ciencia básica de la salud pública, es el mecanismo que nos protege como población. En la epidemiología y en la salud pública el interés no es una persona a la vez, sino millones de personas a la vez y esa es la manera en que vamos a poder mantener una baja transmisión de este virus. Ahora, por otro lado, nos interesa poner comparaciones que sean útiles para la población respecto ya no sólo de epidemias que vivimos en años recientes, como ayer explicamos, las grandes diferencias entre lo que estamos viviendo hoy con el nuevo coronavirus 2019 y lo que vivimos hace 10 años con la pandemia de influenza y ya explicamos por qué, a diferencia de aquella vez, hace 10 años, en donde sí se consideró una emergencia sanitaria, hoy no consideramos una emergencia sanitaria. Y básicamente las características fundamentales, las características importantes que ayer comentábamos de por qué la epidemia del nuevo coronavirus no es una emergencia, tiene que ver con que hoy sí sabemos, a diferencia de lo que nos ocurrió como país hace 10 años, hoy sí sabemos cómo se comporta este virus y sabemos la velocidad a la que se propaga, sabemos la proporción de personas, el porcentaje de personas que pueden tener casos graves y también la proporción de personas que pudieran llegar a morir relacionado con que tienen edad avanzada, enfermedades crónicas y entonces tienen menor capacidad de recuperarse de esta infección. Hoy queremos explicar ya no tanto esto, la diferencia con epidemias previas, sino para que comparemos con lo que estamos viviendo hoy mismo y hemos estado viviendo desde octubre y vivimos todos los años entre octubre y marzo, que es la influenza estacional. La influenza es un virus que causa una enfermedad que lleva el mismo nombre, influenza, y que produce a quienes se infectan en una proporción de aproximadamente 10 al 20 por ciento de quienes se infectan, produce una enfermedad que se caracteriza por los mismos síntomas, las mismas molestias de quienes tienen enfermedad por el nuevo coronavirus. Dolor de garganta, escurrimiento nasal, estornudos, tos, fiebre de 38 o más grados, dolor de músculos, dolor de huesos, dolor de cabeza. Estos son los síntomas característicos de la influenza y son los síntomas también característicos del nuevo coronavirus 2019. Todos los años tenemos esta estación de influenza y no hay manera en todo el mundo de impedir que llegue este virus, no se conoce hasta el momento un mecanismo para impedir que llegue el virus. De modo que todos los años lo que hacen los sistemas de salud en todo el mundo es mitigar, no impedir que llegue el virus, porque esto no es posible, sino mitigar, es decir, reducir la consecuencia de que circule el virus, principalmente detectando oportunamente casos, atendiendo a personas que están en riesgo de complicarse. En el caso de influenza, esta es una diferencia, existe una vacuna que ayuda a disminuir la probabilidad de que las personas que son adultas mayores, que son niños, que tienen enfermedades crónicas o las mujeres embarazadas, no dejaré de insistir, las mujeres embarazadas se pueden proteger de complicarse, de influenza, si son vacunadas. Entonces, le voy a pedir al doctor Alomía, o quieres que lo presento, vamos a presentar unas gráficas, si son tan amables. Y si me pasan la primera diapositiva. Quiero explicar para aquí las compañeras y compañeros periodistas, pero también para la ciudadanía, lo que significa esta imagen. Y por cierto que aquí van a ver que la epidemiología no es solamente para expertos, tiene un sentido muy práctico para la población. Lo que se representa aquí es una gráfica que típicamente se le llama curva epidémica. La curva epidémica es una representación del número de casos que ocurren de cierta enfermedad, en este caso es influenza, y cómo van ocurriendo semana por semana. Entonces, vean ustedes, y esto lo estoy explicando para la ciudadanía en general, que pudiera estar menos familiarizada que los periodistas de la Fuente de Salud aquí con esto. Vean ustedes que aquí hay unos números en la parte baja de la diapositiva y estos números son el número de semanas transcurridas de un año dado. La semana uno es donde empieza el año, primero de enero de 2020, y de la semana 40 a la semana 52 es octubre de 2019 hasta el primero de enero de 2020. Y hacia acá, hoy estamos en la semana 9, ayer, sábado, fue el final de la semana 9, de modo que las primeras cuatro semanas son enero y las segundas cuatro semanas son febrero. Lo que significan estas líneas es el número de casos de influenza estacional que México ha tenido entre octubre y hace dos semanas. En estos colores se representan los casos que han sido probables, es decir, en este color azul, los casos de personas que tienen los síntomas característicos de influenza, pero que pueden ser otra enfermedad distinta a la influenza. Ya hemos dicho muchas veces que hay cientos de virus que infectan las vías respiratorias y dan síntomas muy parecidos. En la línea anaranjada lo que se ve es la cantidad de casos que, teniendo enfermedad tipo influenza, se les tomó una muestra de la respiración, una muestra del líquido que hay en la nariz y la garganta, y se identificó que tenían el virus de la influenza. Vean ustedes aquí, son los números de casos, cero, cinco mil, diez mil, etcétera. Entonces, si en un momento dado vemos este punto, vemos que está aproximadamente en tres mil 500 casos para la semana siete y la semana seis fueron más o menos la misma cantidad. Y en semanas anteriores fueron menos casos, aquí vamos a decir, si esta raya es cinco mil, aquí eran mil por semana. Si lo sumamos, vean ustedes cuántos casos hay, 32 mil, 752, 57 probables, de los cuales se confirmaron cuatro mil 318 desde que empezó la temporada de influenza 2019-2020. Pero estos casos no son todos los casos que existen. ¿Por qué razón? Porque la manera en que se hace la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias es parecida al monitoreo ambiental. No es posible ni es útil en forma alguna tratar de identificar y contar a cada uno de los casos. ¿Por qué razón? Porque son tantos casos que de nada nos sirve ir uno por uno, por uno, por uno. Igual que pasa con el ambiente. Cuando se monitorea la calidad del aire, no se cuenta cada partícula del aire, sería imposible, son trillones de partículas, lo que se hace es que se ponen estaciones de monitoreo en ciertos puntos del territorio y ahí es donde se detectan los casos de influenza, igual que se hacen las estaciones de monitoreo del aire. Pero existen mecanismos, métodos matemáticos que tenemos los epidemiólogos para saber cada caso, cuántos casos representa que no hemos identificado de manera puntual. Para ponerlo de manera práctica, aquí está la estación de monitoreo, que es una clínica, un centro de salud, y a 20 kilómetros hay otra clínica, pero esa no es estación de monitoreo. Aquí llegaron cinco casos y también en la otra clínica llegaron cinco casos. No vamos a contar diez casos, contamos cinco, pero sabemos que eso equivale a diez, teniendo en cuenta las dos estaciones, una es de monitoreo y la otra es simplemente un centro de salud. Entonces, lo que quiero mostrar aquí finalmente es cómo nosotros sabemos, me voy a pasar para allá, que habiendo identificado un número relativamente reducido de casos, 32 mil 700, en realidad sabemos y no necesitamos ver a cada caso para saber que hay 166 mil 962 casos de influenza desde que empezó la temporada 2019-2020 en octubre del año pasado. Así es como funciona la vigilancia de influenza. Ahora, ojo para la ciudadanía. Una confusión común es decir cómo, no van a ver a todos los casos, quiere decir que no todos merecemos atención. No estoy diciendo eso. Atención médica merecen todas aquellas personas que sus síntomas les lleven a pedir atención médica. Y si tienen riesgo de complicarse, todas tienen el derecho de ser atendidas. Esto no tiene nada que ver con la atención, tiene que ver con la vigilancia, con el monitoreo del fenómeno en la población. Por último, lo que quiero mostrar es cómo en estos fenómenos que ocurren cada año empieza con poquitos casos y luego se empiezan a acumular y en cada semana empiezan a hacer más y más y más y más y más y más hasta que llegamos a un punto máximo y luego empieza a haber menos y menos y menos y esto ya va a significar que va a ir menos, 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 menos y más o menos a mitad de abril ya casi no vamos a tener casos. Y en mayo ya no va a haber casi ningún caso durante el resto del año hasta volver a llegar a octubre de 2020 y otra vez va a ocurrir esto. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que esto ha ocurrido todos los años y sepan ustedes que las ciencias de la salud saben, han reconocido que esto ha pasado por cientos de años, cientos de años, siglos, siglos y nos seguirá pasando a México y a todo el mundo. La misma idea en estas como montañas lo que se ve es que a veces hay temporadas, este es el año 2013-14, donde tuvimos esta cantidad, pero en cambio entre octubre de 2014 y abril de 2015 tuvimos muy poquito, la sexta parte o séptima parte de lo que hubo en el año anterior. Y en cambio un año después, entre octubre de 2015 y abril de 2016 tuvimos mucho más comparado con esta, comparado con esta. Y así sucesivamente, hay temporadas fuertes o intensas de intensa transmisión, hay temporadas de baja transmisión. De cuando en cuando hay algunas montañitas, es decir, cantidades de casos, brotes que se dan fuera de la temporada. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchísimas razones y esas razones no son predecibles y mucho menos controlables. Hay muchísimos fenómenos en salud que no se pueden controlar. Y como hemos dicho, lo que sí se puede es responder a tiempo, estar preparados y responder a tiempo para disminuir el impacto que tienen las personas y en la comunidad, particularmente los más vulnerables. Y tenemos distintos tipos de virus de influenza. Hay dos mayormente importantes, el H1 y el H3, y también hay uno que se llama tipo B. La importancia de un virus o del otro o del otro es relativamente menor. Algunos infectan más frecuentemente a los adultos mayores, otros no tanto. Y esto nos permite al sistema de salud y a la epidemiología estar poniendo mayor atención en los cuidados de las poblaciones que pueden ser más susceptibles. Ahora, también de influenza, en la siguiente diapositiva lo que quiero mostrar, si me pasan la siguiente, es que estos tipos de virus no son fijos, la cantidad de virus o el porcentaje de virus que hay de cada tipo de virus de influenza no es fijo. Aquí representamos en colores, en anaranjado H1N1, es el mismo virus que entró al mundo o que mutó y apareció en el mundo en 2009. Y una vez que dio la pandemia de 2009, se empezó a volver un virus común y empezó a ser cada vez menos grave, menos grave, menos grave, y ya es un virus estacional. Así le pasa a todos los virus de la influenza, así le pasa a los coronavirus. Empiezan con una gran epidemia y luego disminuyen y disminuyen y disminuyen. Por eso dijimos hace algunos días que este es un fenómeno, el nuevo coronavirus, que entró ahorita, empezó ahorita por una transmisión de animales y a humanos y va a seguir. No se puede predecir a ciencia cierta cuánto tiempo. Por experiencia con virus anteriores, tanto coronavirus como otros, lo más probable es que persista por uno, dos, dos y medio años y después ya va a estar dando enfermedad leve por mucho tiempo más. La siguiente, por favor. Ahora, también queremos mostrar que no se nos olvida la influenza, no hemos salido de la temporada de influenza, aunque ya vimos que llevamos tres semanas seguidas con menos casos por semana, menos casos por semana y ya va para afuera. Pero todavía nos quedan por lo menos ocho semanas de transmisión de influenza. Y la influenza, como hemos dicho también, es una enfermedad que mayormente es leve, pero que en personas que tienen riesgo de complicarse puede ser una enfermedad importante. ¿Quiénes son esas personas? Lo diremos una y otra vez. Entonces, adultos mayores de 60, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas. Y hoy sí lo voy a decir cuatro veces, porque no se nos debe olvidar. Mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de que si se infectan por influenza se puedan complicar. Eso, ¿eso qué quiere decir? Que también las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza, porque la vacuna está hecha para disminuir la posibilidad de que se compliquen. Y otras poblaciones que también deben vacunarse incluyen las personas que tienen diabetes, que tienen enfermedad del corazón, que tienen enfermedad de los pulmones, que tienen alterado el sistema inmune, inmunodepresión, como se conoce médicamente, ya sea por cáncer, por quimioterapia contra el cáncer o por distintas enfermedades autoinmunes, conocidas también como enfermedades reumáticas. La tabla lo que muestra es, y esto antes nos lo preguntaban muy seguido, ya hace mucho que no les actualizamos, lo decimos, es la cantidad de vacunas que se compran en el sector público de México para proteger a las personas que tienen la mayor posibilidad de complicarse. Todos esos grupos de población que mencioné son quienes deben recibir esta vacuna, como lo dijimos desde el 16 de octubre de 2019, cuando en este mismo salón inauguramos la temporada de influenza y con ello la temporada de vacunación. Y vean ustedes, ¿quién se nos está quedando rezagadas? Las mujeres embarazadas, por eso insisto en ellas y porque son extraordinariamente importantes. Les falta 30 por ciento de uso de esta vacuna, de acuerdo a los cálculos que tenemos de cuántas mujeres embarazadas hay en México durante esos meses. Los demás vamos bien. Una de las comunidades más conscientes de los riesgos que implica la inmunosupresión son las personas que viven con VIH y tienen inmunosupresión y van de manera excelente. Y tenemos 33 millones, un poquito más de 33 millones y en total o en promedio ya tenemos 83 por ciento de las vacunas puestas. Todavía están a tiempo. Si hoy el coronavirus les ha llevado a preocuparse por su salud, ese es un aspecto benéfico y sería bueno que se vacunaran en este momento. Creo que esta es la última diapositiva. Entonces, eso es lo que queríamos explicar para que la población estuviera consciente de lo que significa el nuevo coronavirus con respecto a lo que tenemos. Lo cierro con un último número, que es el que dije, más de 166 mil casos de influenza, compárenlos con cinco casos de coronavirus. Por eso decíamos ayer, si en este momento, no quiero decir que es permanente, pero en este momento alguien tiene estos síntomas, lo más probable es que sean por influenza. Y es muy, 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 muy poco probable que sean por coronavirus. Le pido entonces ahora al doctor José Luis Alomía si comenta sobre la situación actual del coronavirus en el mundo y en México. Gracias, doctor. Si nos podrían dar la siguiente, muchas gracias. Bueno, la epidemia en China continúa su evolución. Ahorita en una diapositiva posterior vamos a ver un poquito el comparativo que se comentaba ayer en relación a cuál es la magnitud real de lo que está sucediendo en un momento determinado en China. Y bueno, la transmisión, la dispersión del virus a nivel internacional también continúa. En las últimas 24 horas se sumaron cinco nuevos países que hasta el día de ayer no habían confirmado aún casos al interior de su territorio. Y bueno, de esos cinco países destacamos uno que está en nuestra región, que es Ecuador. Ecuador se suma ya con un caso confirmado. Y pues Brasil, México son los países que en nuestra región ya tienen identificado la importación de estos virus. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se han estado comportando estos dos indicadores, que es importante estar dándole seguimiento puntual, porque son los que precisamente nos ayudan o nos van a ayudar a estimar la carga de casos graves y por lo tanto las necesidades específicas para esta atención. El indicador de gravedad, es decir, qué proporción de las personas que enferman se convierten en un caso grave, como ustedes pueden ver en la gráfica, que es la línea de color verde, ha estado disminuyendo día con día. De hecho, para el corte del día de hoy se coloca en un 9.7 por ciento. Y bueno, la letalidad se ha mantenido prácticamente en los últimos días en los niveles esperados, hablando que esta es una letalidad global, completa. La letalidad para casos fuera de China, es decir, de los casos que hasta el momento se han confirmado en otros países fuera de China, es del 1.4 por ciento, es todavía una letalidad menor. Si vemos la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente un poco de lo que comentábamos el día de ayer. Cuando nosotros decimos que a nivel mundial se han confirmado 87 mil 137 casos, que es la curva de color azul y el número grande de color azul, este viene a ser precisamente un acumulado de todos los casos que hasta el momento y desde que inició esta nueva enfermedad se han dado en todo el mundo. Pero eso no necesariamente representa, de hecho, no representa que esos 87 mil casos o esas 87 mil personas el día de hoy estén enfermas. El día de hoy o en las últimas 24 horas realmente las que se presentaron como casos nuevos son ese 2 por ciento solamente de ese gran total que aparecen, por ejemplo, para el día, que es la última columna, para el día primero de marzo. Estamos hablando de mil 739 casos que fueron los reportados en las últimas 24 horas en todo… este es el caso de todo el mundo. Y si aplicamos entonces las proporciones que en su momento sabemos de cómo se presenta la enfermedad, de estos mil 739 casos, mil 478 fueron casos leves. Casos leves quiere decir que son personas que pueden haber solucionado el problema en un centro de salud urbano, en un centro de salud rural, en una clínica familiar, o inclusive muchos de ellos ni siquiera fueron a demandar atención porque su sintomatología era leve, sintieron que tenían una gripa, tomaron los medicamentos que se venden en farmacias para controlar la tos, para controlar la rinorrea, o es más, algunos de ellos, y como ya lo hemos visto, ni siquiera desarrollaron sintomatología o lo único que sintieron fue alguna molestia o algún malestar que solucionó en las siguientes 24 horas. Y bueno, 261 casos sería la estimación que sí tuvieron algún nivel de gravedad, no necesariamente que llegaron a una unidad de cuidados intensivos o están muy, muy graves, sino que tuvieron que ser hospitalizados porque a lo mejor o muy probablemente tenían algún factor de riesgo o alguna comorbilidad, o sea, otra enfermedad a la misma vez, que lógicamente requería que esta persona tuviera una atención más especializada precisamente para que la gravedad no continuara y tarde que temprano no tenga que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente un poco la magnitud de lo que en el hoy está sucediendo ahora sí solamente en China en relación a la población total de China. La población total de China en su censo de 2010 se estimó en 1 millón 339 millones 724 mil 852, estamos hablando prácticamente 10 veces la población de México. En el hoy se han confirmado solamente esos 79 mil 824 casos de los que estábamos hablando, por lo tanto eso representa el 0.01 por ciento, es decir, el 99.99 por ciento de la población en China no ha sido confirmada a el nuevo COVID-19, sólo el 0.01. Y cuando sacamos una tasa de ataque, que es un indicador epidemiológico también que nos ayuda a conocer cuál es la magnitud de cómo una enfermedad se está propagando y cómo está contagiando a las personas, vemos que es del 0.006 para efectos de China. Entonces, un poquito compartir también esta información para poder poner un poco en contexto de lo que está sucediendo en China y lógicamente los escenarios que en su momento también se han planteado a nivel del país. La siguiente diapositiva es precisamente nuestro panorama nacional. Como ustedes ya saben, con la confirmación o la última confirmación de esta joven en el estado de Chiapas, sumamos a cinco casos confirmados de COVID-19 y además de confirmados son casos importados. Ya se comentaba que esta joven fue localizada no por presentar signos y síntomas e ir y demandar atención médica, de hecho ella en este momento está asintomática y además presentó una situación muy particular. Ella enfermó estando en Italia todavía y cesó sus signos y síntomas de enfermedad dos días antes de regresar a México. Entonces, cuando ella regresa a México lo hace ya asintomática, así se ha mantenido, pero de todas maneras, dado que se confirmó, que es un caso confirmado como tal, entonces está en un proceso de resguardo domiciliario. Se identificaron a todos los contactos con los que ella tuvo relación, que hasta el momento son 14, y también están en resguardo domiciliario estos contactos. Y en ambos casos cumplirán sus 14 días para lógicamente poder evitar cualquier riesgo de transmisión. Los cinco casos, y sobre todo en esta muchacha que está sintomática, hablando de los otros cuatro casos, ellos están con síntomas muy leves o algunos inclusive ya resolviendo su problema. Los cinco casos han sido sintomatología muy leve. De hecho, esta muchacha comentaba que prácticamente lo que tuvo fue malestar general, un poquito de fiebre y algo de tos, pero que en dos días el problema estaba resuelto. Los casos que ahorita están en los estados de Coahuila, de Sinaloa, aquí en la Ciudad de México, y el caso portador que comentábamos ayer en el Estado de México continúa asintomático, por lo tanto, continúa entonces en su clasificación de portador. Algo muy importante que sí quisiéramos comentar en este marco del panorama nacional es que es muy importante que estas cinco personas, lo decía el subsecretario al principio, han sido hasta el momento muy responsables con su enfermedad. Ellos se han mantenido en aislamiento voluntario, es un aislamiento que ellos han aceptado y que lo han hecho precisamente con el objetivo de proteger la salud de su familia, de sus amigos y de la comunidad donde ellos viven, porque ellos aceptan quedarse al interior de su domicilio y entonces así evitar el contagio. Quiero tomar muy particular el caso, por ejemplo, que en el Hoy está bajo este esquema de aislamiento en un hotel de Culiacán, Sinaloa. Lamentablemente esta persona ha estado siendo asediada por las redes sociales, por algunos medios de comunicación, no digo todos, y esto lógicamente causa malestar en las personas. Nosotros sí quisiéramos hacer un llamado para que de manera responsable y profesional se respete la individualidad y la intimidad de los casos. Son personas, son seres humanos como nosotros. Ellos no pidieron enfermar, ellos no fueron con la intención de enfermarse y lamentablemente se contagiaron en este viaje internacional. Entonces, su identidad y sobre todo la de sus familias deben de ser muy bien cuidadas, muy bien resguardadas, porque ellos están aportando a México a través de su actividad, del aislamiento y nos están cuidando a todos. Entonces, sí, por favor, pedirles a todos que también entonces los cuidemos a ellos para que ellos puedan estar bien, puedan completar sus días de aislamiento de una manera tranquila, de una manera en paz y que finalmente puedan reintegrarse a los senos de sus familias, como todos lo quieren. Muchas gracias, doctor Salomía. Pues vamos a abrir entonces a preguntas. Por favor, adelante. Compañera Jaime Hernández, por favor. Doctora Itzel García, de TV Azteca. Preguntarle sobre estos dos casos en específico de la Ciudad de México. Uno está en el INER, por lo que sabemos, el otro sigue en su casa. ¿Cuál es el parte médico, además de que tienen esta sintomatología leve? Y dos, el viernes estuvimos en el INER, la gente estaba un poquito asustada, incluso con medidas preventivas. A ver si tanto en el INER como en el Instituto Nacional de Nutrición, que son los que podrían tener estos casos, si se van a tomar algunas medidas extras en los hospitales, al interior, a la gente que vaya a visitar a sus pacientes. Gracias. Cómo no. Le pedimos al doctor Reyes Terán. Gracias. Buenas noches. Antes de responder su pregunta, a mí me gustaría reconocer el gran trabajo que están haciendo los tres equipos del componente de atención médica y de investigación científica que me ha colocado coordinar. Son profesionales, hay actualmente unos tres mil cuatrocientas personas dedicadas a los tres equipos, que son los de diagnóstico y evolución viral, el grupo de control de infecciones, y eso tiene que ver con una parte de su pregunta y el otro es de áreas críticas, es decir, la sala de urgencias de los hospitales y la sala de terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos. El reporte hasta hace un rato, hasta hace unos minutos del paciente que se quedó internado en el INER es de que está completamente sin síntomas en este momento, en un estado general excelente y listo para irse mañana, una vez que se le haga la prueba, que es el estudio de la garganta para saber si aún tiene virus presente o inclusive, como también se podría esperar, de que el virus haya desaparecido de los tejidos de la nariz y de la garganta. En conclusión, está perfectamente bien y se va mañana de alta. Muchas gracias, doctor Reyes Terán. El segundo caso ha estado, como dijimos desde el principio en su casa, todos estos cinco han tenido manifestaciones muy leves y, como dijimos también, la razón por la que esta persona, que fue considerada como el caso uno, se quedó en el INER no es porque requiriera cuidados médicos avanzados, sino por un asunto de aislamiento preventivo, por ser el primer caso. Ahora, respecto a las medidas de aislamiento. Entendemos que puede haber ansiedad, que haya preocupación, que haya miedo. Esa es una reacción humana y queremos ser totalmente expresivos de nuestra simpatía con todas las mexicanas y mexicanos que sienten peligro, que sienten temor. Y reiteramos, no hay que tener ese miedo, es normal, no hay que sentirse mal por tener el miedo, pero lo que hay que hacer es saber cuál es la realidad, cuál es el tamaño del riesgo, cuál es la posibilidad de que usted, usted, usted en algún momento dado pudieran enfermar y la posibilidad, la probabilidad, hemos dicho que suma, sumamente baja en este momento. También hemos sido muy transparentes en insistir que la información va cambiando de manera dinámica y tenemos una estimación de que por lo menos durante los primeros 40 días vamos a permanecer con casos aislados que vayan ocurriendo aquí, allá y allá. Si en algún momento esto fuera diferente y empezara a haber brotes, y brotes es un conjunto de más de un caso que está relacionado, pasaríamos a otro escenario y lo haríamos del conocimiento, es decir, vamos a estar informando todos los días, de modo que usted se va a enterar en todo momento, en tiempo real, cómo va cambiando la situación. Y esto es importante para que las medidas de higiene básica, las medidas de prevención que hemos explicado fundamentalmente, el lavado continuo de manos o frecuente de manos, el estornudo en el ángulo interno del codo y el no salir de casa si se tienen síntomas, se haga, pero sin una sensación de ansiedad, de preocupación extrema. Ahora, respecto a los hospitales, los hospitales siempre tienen medidas de prevención donde aplica, no quiere decir que sea extraño ver una sala de urgencias llena y no quiere decir que eso con o sin coronavirus sea un espacio donde puede haber riesgo de transmisión, por supuesto que lo puede haber. También por eso hemos dicho que quien no tenga estas condiciones de mayor peligro, edad avanzada, edad pequeña, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas o inmunosupresión y demás, preferentemente que no acuda al servicio de urgencias, no tiene sentido que acuda. Y obviamente, si tiene alguna inquietud, una preocupación, las 24 horas al día puede hablar al 800-0044-800 y un grupo de médicos especialistas le va a asesorar. No hay una necesidad específica para el coronavirus, las medidas de prevención en hospitales funcionan todos los días del año, todos los años, desde hace mucho tiempo. Gracias. Acá estaba la compañera y luego aquí Natalia Vitella, Jaime Hernández, nuestro compañero, etcétera. Por favor. Doctor, buenas noches. Como en temas de salud hay que ser muy claros y más en este momento. Por supuesto. Quería preguntarle, aunque parezca no sé si irrelevante, ocurrió un fallecimiento en un hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco. ¿Esto tiene que ver o tiene alguna relación con coronavirus? Si esto es el caso, que nos explique por qué, si no, pues también qué es lo que está ocurriendo ahí. Y lo segundo que me gustaría preguntarle sobre los medicamentos. Expresaron que en el caso de la influenza no se necesita o es mejor que no se den cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, para la fiebre o para el catarro. Y en este caso, si se puede. Esto quiere decir que tal vez hasta incluso es un poco más leve el coronavirus. Gracias por sus preguntas. Toda pregunta es válida y toda pregunta es importante, porque lo que usted pregunta seguramente es lo que preguntaría alguien que no puede preguntar. Entonces, muchas gracias. Sobre el caso de Pemex, no tengo conocimiento de ello, lo podemos investigar, mañana lo informamos y vamos a ver de qué se trata. Es muy común que en alguien que tiene síntomas respiratorios, que le duele la garganta, que tiene fiebre, que tiene estornudos, se le ocurra ya sea a la persona, y eso se llamaría a automedicarse o a alguien que le atiende recetarle antibióticos. Y aquí sí la ciencia médica es sumamente clara de que las infecciones por virus, influenza, coronavirus y los otros cientos de virus no responden antibióticos, es decir, no se necesitan antibióticos. Antibióticos son las medicinas que se usan para el tratamiento de las infecciones por bacterias, no por virus, y estos virus, coronavirus, influenza y muchos otros, no sirve usar antibióticos. Otras medicinas para quitar los síntomas, como aquellas que quitan el dolor, que quitan la fiebre, desde luego pueden utilizarse bajo la prescripción de un médico y sí quitan los síntomas, no curan la enfermedad. Y aquí retomamos lo que hemos dicho. La pregunta fundamental para una persona es ¿y cómo me voy a curar del coronavirus? Su sistema inmune, su cuerpo, sus defensas le van a llevar a que el virus desaparezca de su cuerpo. En un periodo aproximado de siete días, a veces se extiende a diez días, el virus va a desaparecer de su cuerpo, porque usted tiene un sistema de defensas, como se dice comúnmente, médicamente, se llama sistema inmune, que le va a proteger, va a luchar contra el virus y va a hacer que el virus desaparezca. Y por esa razón las personas que tienen debilitado ese sistema de defensas, ese sistema inmune, personas con cáncer, personas que usan quimioterapia, personas que usan medicamentos esteroides, personas con infección avanzada por VIH, pueden tener el riesgo de que no se controle el virus. Por favor, aquí Jaime Hernández, compañero, compañero. Y Natalia, ya me salte a Natalia. Buenas noches. Jaime Hernández, del periódico Digital Bajo Palabra. ¿Ustedes han informado… Te ha apagado el micrófono. Buenas noches. Jaime Hernández, del periódico Digital Bajo Palabra. Ustedes han informado que en estos momentos los infectados por el coronavirus en México han sido de importación y que sólo son cinco personas con el caso confirmado hoy de Chiapas. También usted, subsecretario, ha dicho que cuando lleguen a 100 los contagiados se podría pasar a la fase comunitaria. ¿Cuándo se podría llegar a esta etapa? ¿Cómo de cinco se podría pasar a 100? Y la pregunta que le haría a ustedes es ¿no arriesgamos exceso de confianza de México ante el coronavirus? Gracias por la pregunta. Precisiones. No es el número 100 y que al llegar al 100 ya estamos en fase comunitaria. Lo que decimos es la manera en que se comportan las infecciones de importancia epidemiológica es que, como esto se transmite de persona a persona, a partir de un caso importado, que ahorita llevamos a estos cinco, llegan a México trayendo el virus de fuera. Cuando están aquí, están en relación directa con sus familiares, con sus colegas del trabajo, con sus amigos y el tipo de contacto, veamos aquí cuál es el mecanismo de transmisión. Cuando decimos por vía respiratoria quiere decir, vamos a ilustrarlo aquí, yo estoy infectado y yo estoy aquí con mis colegas y entonces no hago el estornudo de etiqueta, lo que hago es que estornude la mano, achú, mal, porque entonces ahora le doy la mano, hola, ¿qué tal? Y él después va y se toca la cara, se toca los ojos, se toca la nariz, se toca la boca y por ahí mete el virus. Esa es una manera. La otra manera, ahora lo voy a ejemplificar aquí con el doctor Reyes Terán, es yo estoy infectado y yo estoy estornudando y estornudando, achú, achú, achú y de repente achú y aquí queda una nube invisible de gotas de saliva, de secreción respiratoria, no se ve, pero aquí está. A veces cuando uno estornuda con el reflejo de un foco se ve la nube y esa nube va a entrar a la vía respiratoria del doctor y va a entrar hasta su garganta, su nariz, posiblemente hasta los pulmones con virus y ahí va a infectar. Entonces, por esa razón empieza la propagación en pequeños grupos, por eso decimos decenas de casos. Aquí hay uno que contagió a tres, allá ya hay cuatro, acá hay otro en otro estado, contagió a otros cuatro, ya van ocho, etcétera. La fase de transmisión comunitaria es cuando ya hay más y más y más y cada uno de los infectados infecta a otra persona ya en el territorio nacional y eso es donde ya tenemos la fase comunitaria. No consideramos tener exceso de confianza porque desde el principio, y esto nos lo ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, fuimos de los primeros países que activó sus mecanismos de preparación epidémica, de los primeros. De hecho, respecto al diagnóstico de laboratorio fuimos el primero de todo el continente y desde entonces estuvimos muy sistemáticamente y seguimos articulando los distintos mecanismos de respuesta y la respuesta es la respuesta científicamente fundada que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que consiste fundamentalmente en esto de identificar a los casos, ponerlos en aislamiento voluntario y estudiar a los contactos. ¿Para qué estudiar a los contactos? Para encontrarlos lo más rápidamente posible y entonces que estén en aislamiento. Y así es como se interrumpen las llamadas cadenas de transmisión. Esta persona infecta a la otra, pero ya la detectamos, ya no infecta a alguien más. Esa es la mecánica. Por favor, doctor Reyes. Sobre el mismo punto, me gustaría hacer énfasis en lo que acaba de preguntar, que es básicamente el término dispersión comunitaria, que es sumamente importante. Ya sabemos que en el escenario donde nos encontramos actualmente, sabemos que una persona detectada de las cinco que cumplieron la definición de un caso sospechoso y de la sexta persona que tiene el virus también o que se ha detectado el virus, tienen un vínculo con alguien que los ha infectado, por lo menos, y son los denominados casos importados. Pero me gustaría enfatizar en el concepto de la dispersión comunitaria. ¿Cuál es la definición de la dispersión comunitaria? Que es el escenario que no nos gustaría llegar, pero que muy probablemente tenemos que enfrentar o tendremos que enfrentar próximamente. ¿Cuándo? No lo sabemos bien, porque, como se ha dicho, es una… la situación en este momento, el riesgo que representa la infección por coronavirus en México es bajo, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Es muy dinámica el comportamiento de una infección con un nuevo virus, porque todo el mundo es susceptible de ser infectado. Dicho sea de paso, una persona que se ha infectado, una persona que se ha infectado con el coronavirus, cuando resuelve la infección no se volverá a infectar con el mismo virus, porque tiene, ha generado una inmunidad contra ese virus. Entonces, la dispersión comunitaria no es otra cosa más que la infección que ocurre en la comunidad, de persona a persona, a persona, y por tanto no existe un vínculo con una persona que le haya infectado, ese vínculo se pierde y es cuando ocurren los brotes en la comunidad. En esta etapa en particular tenemos que ser muy agresivos desde el punto de vista de la… e intensos, desde el punto de vista de aplicar las estrategias de salud pública, como se ha dicho una y otra vez, las tres fundamentales, detección, aislamiento y el estudio de los contactos de manera agresiva, para tratar de bajar el potencial pico de ese tránsito hacia una epidemia y tratar de disminuirlo al máximo para que las implicaciones de las infecciones no ocurran en el país, que son básicamente el número de personas que necesitarían una atención hospitalaria avanzada, es decir, que pudieran requerir la unidad de cuidados intensivos, la intubación y la ventilación mecánica, que es justamente lo que queremos evitar. Por eso ayer insistía en que el trabajo que nosotros hacemos de este lado y el trabajo, no el trabajo, no el trabajo, sino la actitud cotidiana que podría tener la población en general en buscar con medidas muy simples, ayudaría a controlar o a disminuir este pico epidémico con una mayor intensidad para evitar esas complicaciones. Son básicamente el lavado de manos con frecuencia, por un lado una buena higiene y la distancia social de las personas que tienen una infección de vías respiratorias. Gracias. Gracias, doctor. Vámonos más rapidito, creo que no nos va a dar tiempo de todas, pero Natalia Vitela, el compañero y el compañero. Por favor. Gracias. Buenas noches. Yo quiero preguntar. ¿Están calculando o previendo que en 40 días podría ya darse la dispersión comunitaria? ¿Esto es correcto? ¿Y de qué dependería o cómo lograr que no se diera esta dispersión comunitaria en estos 40 días? Hay 11 casos sospechosos. Quería saber si nos pueden decir en qué estados, en dónde están, cómo están. Y ¿podrían darse 166 mil casos de coronavirus, como ha habido de influenza? Gracias. Creo que las preguntas también son útiles. Estos 40, 50 días son una estimación de lo que podría ocurrir si no hiciéramos nada, o sea, aún no haciendo nada y dejando… no haciendo estas intervenciones y aún no logrando este cambio de actitud y de comportamiento en la población donde se lavan frecuentemente las manos, estornudan y cuidan el estornudo y los que están enfermos se quedan en casa, aún si no hiciéramos nada de eso, calculamos que en 40 o 50 días pasaríamos a este estado de transmisión comunitaria. De modo que lo que aspiramos es que con las intervenciones logremos mantenernos en el estado 1. ¿Cuánto tiempo? Ya dijimos ayer, podría ser que llegáramos al otoño, llegáramos al año siguiente con estos casos y pequeños brotes familiares localizados. Respecto al número no perdamos tiempo, porque les damos la tabla todos los días en qué estados están y lo pueden consultar. Vámonos, entonces, por favor, compañeros. Buenas noches. Alejandro Alemán, de Medicina Digital. Según lo que estamos entendiendo, son 60 casos negativos, 11 sospechosos y cinco confirmados, o sea, nos da un total de 78 pruebas que se han hecho a personas que cumplen el perfil. Si fuera tan amable, primero, de repetirnos el perfil, recuerdo que son personas que tengan enfermedad respiratoria, pero que han tenido antecedentes de viaje a China, Corea, Irán, Italia. Es decir, si nos lo puede actualizar, si se mantiene, cuánto tiempo se va a mantener así. Y por otro lado, preguntaría si no esperaríamos que el número de casos negativos fuera mayor, entendiendo el tráfico que hay de personas que viajan de estos países a México y que, bueno, supongo que llega gente enferma o con algún problema respiratorio y que eso fuera más ágil, precisamente para evitar que surjan brotes. Gracias. Es una pregunta también muy importante. La definición de caso, y le llamamos definición de caso a las características que tiene que tener una persona enferma para ser considerada como parte del grupo de una cierta enfermedad, en este caso COVID-19, que es la enfermedad epidémica de reciente aparición en China y de reciente introducción a México. Esta definición va a ir cambiando, ya cambió, de hecho empezamos el año y la definición de caso era una persona de cualquier edad que presente los siguientes síntomas, dolor de cabeza, fiebre de alto grado, dolor de garganta, tos, estornudos, etcétera, y que haya viajado a China en los últimos 14 días. Cuando empezó el brote en China, la definición decía que haya viajado a la ciudad de Wuhan o la provincia de Hubei, después se propagó a otras zonas de China, se cambió la definición y se dijo que haya viajado a algún lugar de China, después se propagó a otros países, en este momento importantes Italia, Japón, Corea, Irán. Más adelante seguramente la Organización Mundial de la Salud va a decir ya no se restringe a esos países, consideren estos otros. Y llegar a un punto en donde esté tan disperso en el mundo que ya sea de poca utilidad considerar el país de origen. Y la pregunta, claro, es ¿y entonces ahora cómo voy a distinguir el caso sospechoso de coronavirus del caso sospechoso de influenza o del caso sospechoso de cualquier otra cosa? Entonces, llegado el momento, la estrategia de vigilancia y de control va a cambiar y se volverá un virus común de todas las temporadas, principalmente de invierno y un virus que puede infectar en todo momento a la población mexicana. Por eso hemos insistido también, y lo acabo de mostrar con la influenza, esta es la historia que ocurre con las epidemias, empiezan como una enfermedad que al principio se considera particularmente agresiva y después hay una serie de cambios en la relación que tiene el virus con la población. ¿Por qué? Por lo que explicaba el doctor Reyes Terán, la población empieza a tener inmunidad. Entonces, ya hay muy pocas personas que se pueden infectar y aunque se infecte una, si a su alrededor no hay otras que se infecten porque están ya protegidas, ya no se va a transmitir. Entonces, eso es lo que esperamos que va a ocurrir. Complemento rápidamente. En algunos hospitales, sobre todo el INER y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se están haciendo vigilancia dentro del hospital para las personas graves, hospitalizadas, que son negativas a cualquier otro virus respiratorio, sea influenza en cualquiera de sus subtipos o tipo A, tipo B y sus subtipos, o sea, cualquier otro virus respiratorio para la búsqueda intencionada del nuevo coronavirus. Esto se ha venido haciendo desde hace ya prácticamente dos semanas y los resultados hasta ahora han sido completamente negativos. Complemento precisamente la información de que esta es una actividad a la cual denominamos vigilancia basada en laboratorio, que efectivamente hace dos semanas la estamos haciendo y se está haciendo en todo el país. Hoy día llevamos ya muestras de 21 estados de casos graves que en su momento fueron clasificados como probable influenza, salieron negativos a influenza, y como todas esas muestras vienen al INDRE para llevar a cabo el proceso de control de calidad, en el hoy les hicimos la nueva prueba confirmatoria para SARS-CoV-2, y hasta el momento de 140 muestras, que es de esta vigilancia, hasta el momento todas han salido negativas. Esta metodología va a continuar funcionando, porque precisamente su objetivo es, más allá de que estamos igual enfocados en poder identificar los casos importados a través de esta vigilancia basada en laboratorio, queremos también detectar oportunamente cuando empiece a haber circulación comunitaria, para también poder empezar a realizar acciones de mitigación localizadas y focalizadas en las comunidades, en las ciudades donde encontremos esta situación. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el comunicado técnico de todos los días. Viene un nuevo mapa que a partir de la semana pasada nosotros integramos, es el mapa de color verde. Ahí ustedes pueden encontrar en qué estado se ha hecho este tipo de vigilancia, y cuando en un momento encontremos algún caso confirmado al nuevo coronavirus en base a esta metodología, también lo podremos identificar con esa información. Gracias. Nos queda ya muy poco tiempo disponible, vamos a darle espacio a tres preguntas más, usted, usted y usted. Mañana va a haber más. Muy buenas noches, doctor. Cristo Bautista, de Vanguardia, Veracruz. Me están reportando que qué informe tienen de dos casos sospechosos de una mujer y un hombre en las poblaciones de Poza Rica y Jalapa. Casos sospechosos de… De coronavirus. De coronavirus. Tenemos descartados en Veracruz, pero habría que tener… Sí, habría que saber exactamente cuáles son. Yo les diría, a lo largo de las siguientes semanas va a ser ya muy poco importante en términos de la prevención y el control saber que aquí hay dos casos probables, acá hay dos… Va a haber muchos casos probables, muchos. El reporte lo está mandando la Secretaría de Salud del Estado. Esperemos a ver qué nos dicen. Ellos tienen ya perfectamente implantada la técnica diagnóstica. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz es de los mejores del país, entonces estoy seguro que van a seguir… La epidemióloga de Veracruz es extraordinaria, entonces estoy seguro que van a seguir el protocolo y seguramente mañana vamos a tener noticias de si se descartó o, si pudiera ser el caso, que se confirmó. Muchas gracias. Gracias. Los últimos dos compañeros, por favor. Buenas noches. Soy Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Quiero preguntarle, subsecretario, o alguno de los funcionarios que nos pueda contestar. En la tarde el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que va a pedir aprobar que se haga un fondo de 25 mil millones de pesos para atender la contingencia por el coronavirus en México. ¿Cómo está esta situación, subsecretario? Porque usted decía que no se necesitaban mayores recursos. ¿Qué es lo que vieron en el poder legislativo que están viendo la posibilidad de hacer este fondo? Gracias. Mire, lo ignoro, sí vi la noticia y no he tenido el gusto de hablar con el coordinador de los diputados, con el diputado Delgado. Lo que sí le puedo decir es que lejos estamos de necesitar 25 mil millones de pesos para responder a este virus. Siempre agradeceríamos tener financiamiento para el sector salud, porque tenemos que avanzar en la transformación que estamos haciendo y tenemos carencias históricas. Hay un sector salud que lleva muchos años en condiciones muy precarias, pero no para este coronavirus, es decir, no para atender a esta epidemia se necesita esa cantidad de dinero. Gracias. Por favor. Hola, buenas noches. Rubén Fijital, de Canal 11. Por favor. Tenemos cinco casos aquí en México que son casos importados, casos que han sido asintomáticos. ¿Qué protocolos se está siguiendo en los aeropuertos internacionales de nuestro país, principalmente con los vuelos que vienen procedentes de países como China, Italia, Francia, Corea? ¿Qué protocolos se han instalado en los aeropuertos? Gracias. Gracias por la pregunta. Esta ha sido una inquietud recurrente y vemos casi todos los días comunicaciones en redes sociales o a través de los medios que dice, yo regresé de X país, de Bélgica y pasé por el aeropuerto, no había nada, no me preguntaron nada, ya estoy aquí en mi casa. No tenemos por qué preguntar nada, porque no pretendemos hacer contención territorial del virus. Hemos dicho en la historia, estamos hablando desde la Edad Media, de las epidemias no existe la posibilidad de detenerlas en las fronteras geográficas, no existe. O sea, dice a veces de manera un poco jocosa que las epidemias no piden visa ni tienen pasaporte. Desde luego a lo que se refiere es a la realidad de que los mecanismos de transmisión son complejos y van más rápido de lo que se podría hacer. En situaciones particulares, y es el caso de lo que hizo China, y aquí aprovecho para disipar una información que fue distorsionada hoy en una revista de noticias y de análisis político de circulación nacional, donde me retrataron en la portada, que dice que la Organización Mundial de la Salud nos leyó la plana, no nos leyó ninguna plana, en primera porque no son atribuciones de un organismo internacional que está compuesto por los propios países, leerle la plana a nadie. En segundo, porque México, igual que todos los países, ha seguido los protocolos de mitigación, que consisten en lo que ya hemos explicado, detectar a los casos, ponerlos en aislamiento y estudiar a los contactos, más otras medidas generales de promoción de la salud. Pero no se pretende impedir el traspaso de un territorio a otro, y menos en los puntos donde se demarcan las fronteras políticas, no tiene ninguna lógica en términos de la epidemiología de las enfermedades. Ahora, lo que sí es importante reconocer es que algunos países, y destacadamente China, aplicaron un protocolo de contención importante en los primeros semanas de la epidemia y mantuvieron una especie de aislamiento colectivo a más de 50 millones de personas. Esto es inusual, pero sobre todo puede tener graves consecuencias económicas y sociales. El espíritu del reglamento sanitario internacional, que lo tutela precisamente la Organización Mundial de la Salud, consiste en que se apliquen las intervenciones de prevención y control frente a una emergencia de salud pública de interés internacional que sean apropiadas para la situación. Y claramente el reglamento establece sin afectar el comercio internacional y el tránsito de personas. Entonces, sería imposible que la Organización Mundial de la Salud, que es la Organización Internacional que tutela este reglamento y que los 197 estados miembros de la misma, en el que se incluye México, están adheridos a este reglamento, que la organización dijera lo contrario. Entonces, debe haber un error de traducción o de interpretación o de quien hizo la pregunta, pero definitivamente no es el caso. México usa las medidas de mitigación apropiadas a la situación y cuidando además que no se vulnere a la sociedad, a sus derechos humanos, a sus derechos colectivos y a la economía del país, que es tan importante de cuidar y promover. Muchas gracias. Pues ahí la dejamos y seguimos. Gracias. 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 Gracias.